En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Señor Jesús, en comunión con todos los santos del cielo, con las almas del purgatorio, queremos suplicarte que vengas esta tarde, esta mañana, en este día, a llenarnos de tu presencia. Que vengas a nutrirnos de tu Espíritu, que podamos siempre ser conducidos por ti, para que tú nos enseñes el amor y que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria y honra. Te invitamos Virgen María, San José, que son modelos de familia, para que nos enseñen y habiten en nuestros hogares. Seamos dóciles a su voz y podamos siempre vivir la divina voluntad. Gracias, Señor, por todas las personas que nos ven, nos acompañan espiritualmente. Gracias, Señor, por todas las personas a las cuales llega este programa. Te pido, Señor, por cada una de ellas, por sus familias, sus hogares, que estés presente en este momento y que experimenten tu compañía. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en pura de mi filial afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hija de posición vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios. Nadie como María. Nos salió muy especial, hoy es jueves 29 de octubre, ya se nos acaba este mes, se acerca ya fin de año, la Navidad, una época muy especial. Ya estamos contando los días, sobre todo los niños, ya empiezan a contar los días para este momento tan especial. Bueno, y obviamente también 29 de octubre, pasado mañana es 31 de octubre. Sabemos que lamentablemente, pues el 31 de octubre se celebra una fiesta cada vez más conocida y más fuerte, que es el Halloween. Que, ojo, no es la fiesta de los niños, realmente la fiesta de los niños la celebramos en abril, o por lo menos aquí en nuestro país se celebra en abril. Sino que seamos que Halloween es pues la fiesta de las brujas, ¿cierto? O sea, que es una fiesta con un tinte satánico, una fiesta en la que se cometen múltiples sacrilegios, profanaciones. Es una fiesta completamente ocultista y que nosotros los católicos no celebramos Halloween. No, para nada, nosotros es algo que ya nuestros hijos también van asimilando, que nosotros no celebramos Halloween, no nos disfrazamos, porque siempre celebramos la vida. En nuestras familias celebramos los cumpleaños, celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, Amor y Amistad, Navidad, que todas son celebraciones en torno a la vida. Y esa es una celebración que tiene un tinte oscuro, es un tinte satánico, como lo mencionaba Julie. Entonces decidimos no hacerlo y no hay ningún problema, los niños también entienden y nosotros al día siguiente celebramos la fiesta de todos los santos. Entonces no hay ningún problema, le pedimos a la Virgen María y al Señor que pues podamos tener una recta intención en esto y podamos reparar, porque también se cometen muchos sacrilegios, solo es con ver noticias. Así es. Así es. Por eso queremos invitarlos. Bueno, no vamos a profundizar ese tema en el programa. Hace un año grabamos un programa completo explicando qué es Halloween, qué es lo que realmente se celebra, porque nosotros los católicos, nosotros cristianos no celebramos Halloween, no vamos con esta fiesta. Y bueno, queremos invitarlos en la descripción de este programa. Al final van a encontrar el link de ese programa en el que hablamos sobre Halloween para que nos formemos al respecto, para que nos concienticemos, concienticemos a nuestros hijos desde pequeñitos. Y para que no, al contrario, tenemos este día que hacer un día de reparación al corazón de Jesús, de reparación a Jesús, de Eucaristía por todos los ultrajes, sacrilegios que se cometen, por todos los pecados que se cometerán. Y bueno, bendito sea el Señor. Bueno, y no, queremos hoy, antes de seguir con el tema, con este libro de Luigi y María, leyendo un poco sobre la vida de estos esposos que son beatos, un ejemplo que nos ha puesto nuestra Santa Madre, la Iglesia, que nos pone los santos como modelos, que nos dice, mira, si se puede, la santidad sí es posible, se convierte en un aliento para nosotros, en una inspiración. Y antes de seguirlo leyendo, pues queremos leer, como siempre, unos comentarios sobre el programa pasado, por aquí tenemos algunos, Luisita tiene por allí. Sí, yo aquí tengo uno de Diana Delgado, una abuela que nos escribe y nos dice, Las felicito, soy abuela de cuatro niñas y cinco niños y otro en el cielo, diez en total, a quienes amo mucho. Las felicito por su labor, misioneras. Están cosechando en su juventud y algún día recogerán grandes frutos. Siempre las veo y escucho sus consejos para mis nietos y ayudar a mis hijos. Sigan adelante, que el amor de Dios y la fuerza del Espíritu Santo las fortalezca y les dé sabiduría. Oro por ustedes. Los abuelitos también aprendemos de ustedes. ¡Qué linda! ¡Ay, hermosa! Hermosa, un saludo muy especial a Diana, qué alegría tan grande. Y bueno, yo creo que también nos soñamos algún día nosotros también estar viendo a nuestros hijos acá y ayudarles también con nuestros nietos escuchando luego a nuestros hijos. Sí, qué lindo eso y muy bonito porque realmente primera vez que leemos un comentario, nos llamó mucho la atención, primera vez que vemos como un comentario así, pues, una abuela, normalmente, ¡ay, soy mamá o soy soltera! Realmente muy lindo, un saludo muy especial para todas las que son abuelas, abuelos, que nos ven, que ven el programa. Y así es, qué bonito lo que ella dice, quiero ver y aprender para ayudarle pues como a mis hijos en esa labor de educar, digamos, a esos nietos. Y bueno, por aquí otro mensajito de María Camila Durango dice, sus consejos siempre son útiles y acertados. Yo aún no soy madre ni tampoco esposa, pero me gustaría ejercer esa hermosa vocación si Dios lo desea para mí. Con ustedes me voy preparando para aquel día. Dios las bendiga. Amén, qué bonito, siempre que hemos dicho, qué alegría saber que este programa también lo ven tantas personas, aún jóvenes, solteras, que aún no están casadas, que no tienen hijos, qué rico, que les sirva como una preparación, como también que les sirva como un camino para discernir, ¿cierto? O sea, que puedan ver y discernir. Realmente el Señor me está llamando a eso, es lo que Él quiere y que les sirva como un camino también de preparación para llegar a esa hermosa vocación que es el matrimonio, que son los hijos y que es formar una familia. Bueno, yo tengo otro, bueno, en realidad eran como varios comentarios, decían, hola, muy buen programa, podrían hacer una orientación para mamás solteras, ya hemos recibido varias veces esa recomendación, las hemos escuchado, nos hemos entrado pues como en los matrimonios, pero tengan en cuenta que ya lo estamos preparando, o sea, que realmente tenemos, vamos a tener Dios mediante a alguien que nos pueda acompañar también, que hayan tenido su encuentro con el Señor y ya haya sido pues mamá valientemente, una mamá soltera, pero que Dios ha bendecido, ha acompañado en esa labor de educar hijos. Entonces, ténganlo ahí, que no se pierda, mejor dicho, ningún programa, que cuando ustedes menos piensen, llegará la soltera. Llegará ese programa tan anhelado, así es, tenemos una duda, les vamos a hacer un programa bien especial con la ayuda de Dios, aquí con la ayuda de Juli, para todas esas mamás solteras o divorciadas, como lo dice allí también, ya sea solteras o divorciadas, en fin, que no cuentan, digamos, como de pronto con ese esposo a su lado, en esa labor de educar a esos hijos, pero sepan que el Señor siempre está con ustedes, acompañándolas, que San José está ahí al lado, sosteniéndolas, y bueno, vamos a hacer todo lo posible por hacerles un programa para que solucionen todas esas, digamos, inquietudes, ¿cierto? y esas preguntas que deben tener en su corazón. Bueno, como les decía, vamos a seguir hoy leyendo, recuerden que estamos leyendo el libro Un Solo Corazón, Un Solo Corazón, la historia de María y Luigi, y bueno, vamos a leer hoy algo sobre las vacaciones familiares, las vacaciones familiares, muy bonito porque es ver la sencillez, ver la cotidianidad de una familia y ver cómo podemos ver, vivir la alegría en nuestra familia, ¿cierto? Cómo podemos vivir esos espacios de ocio, de recreación, de diversión, algo tan necesario dentro de una familia, porque miren chicas que muchas veces, no sé si les ha pasado, que la gente cuando uno habla de santidad, de ser familias santas, familias virtuosas, la gente creerá como que esta gente solo reza, o con los hijos solo reza el rosario, esos esposos solo se la pasan, no sé, ayunando, haciendo mortificación, con cara de tristeza, no, 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 o sea, en una familia cristiana, y una familia que busca la santidad es una familia común y corriente, con una vida ordinaria, pero eso sí, vivía siempre en gracia de Dios, que lo hace algo extraordinario, y vivía con la alegría del espíritu, entonces hay momento y espacio para todo, ¿cierto? Sobre todo la alegría, ahí sí que está presente, y por eso queremos leer un poquito como sobre este tema de las vacaciones en familia, dice, Que gozada descansar, recordar a María con verdadero entusiasmo, por la tarde algún paseo en coche por los campos romanos, gozando juntos de sus singulares bellezas, visitas a exposiciones de antigüedades, algunas veces al teatro, sobre todo cuando interpretaban obras maestras, otras veces al cine, cuando merecía la pena, la fiesta era esperada y deseada, la tristeza y el aburrimiento, del pesimismo, nunca los conocimos, el descanso veraniego, la casita en la montaña, con su vista luminosa y su capilla apacible y recogida, el amplio horizonte del alto casentino, sin el lujo de una vida fastuosa, sino cosas hechas por nosotros y para nosotros, iluminados por una renovada y agradable visión de la naturaleza, de las montañas, de los bosques, donde acogíamos de corazón a los amigos, como esperábamos aquel tiempo, que siempre se nos hacía demasiado breve, dice las vacaciones de verano, constituían para Luis un tiempo privilegiado, podía gozar de su familia, tener largos ratos para la lectura, tanto religiosa como profana, y disfrutar de la prolongada y animada conversación con María, a menudo con la participación de invitados, como el padre Paoli, algunos padres dominicos y otros amigos sacerdotes y compañeros de profesión, todos los veranos, una vez que terminaban sus días de vacaciones, él volvía cada semana, no para un cómodo fin de semana, sino cargándose de un esfuerzo, hoy impensable, para pasar tan solo una parte del domingo con los suyos, sin nunca dejarse desalentar, por el inconveniente o los improvisos del viaje, bueno, dice aquí, largos paseos en bicicleta, para explorar la belleza natural y artística del entorno, excursiones a la montaña, con mochila a la espalda, alentando a no dejarse llevar fácilmente por el cansancio, el calor o la sed, estudiar en vivo los hermosos secretos de la naturaleza, con la ayuda de adecuadas y fascinantes publicaciones, la flora y la fauna, los pájaros y los insectos, las estrellas, qué bonito papá. Yo no sé, pues hasta aquí, yo creo que hay muchas cosas hermosas, que nos ha dicho esta lectura, no sé Jessy, si quieres. Bueno, hay, pues, mientras leía a Julie, pues como que evocaba muchos momentos, y me llenaba el corazón de ternura, por ejemplo, la primera vez que uno puede tener un paseo con sus hijos, que ya están un poco más conscientes, y por ejemplo, la primera vez que no va al mar, o sea, esa, pues el esfuerzo que haga para llevar sus hijos al mar, y como ven el montón de agua, pero nosotros no somos, no estamos en un lugar costero, entonces, claro, él no es como que, caucho y vamos a la playa, no. Entonces, es una experiencia muy bonita, y muchas personas dicen que no quieren tener hijos, no quieren una familia, por viajar, por conocer lugares, así uno pueda conocer el 10% de los lugares que conocería sin tener hijos, vale la pena conocerlos con hijos, o sea, así es, usted podía viajar a 10 países, y ahora solo puede viajar en su país, vale la pena hacerlo con sus hijos, o sea, la alegría que uno experimenta, la felicidad que uno experimenta, cuando ellos por primera vez descubren tantas cosas, y disfrutan esos pequeños detalles, es maravilloso, o sea, incluso en esos días hace poco pudimos visitar a unos familiares que viven en la zona rural, en un municipio acá cerca, que es hermoso, se llama Entre Ríos, y tiene una finca lechera, y habían pues florecitas, entonces mi hija estaba feliz recogiendo flores, y se le murieron, ¿por qué se me murieron las flores? Pues para allá era novedoso ver que una flor se moría, o sea, como que necesitaba el tallo, necesitaba las raíces para poder vivir, entonces esos detalles de explorar la naturaleza, como decía ahí, y de ver la creación de Dios, y ver que Dios creó todo eso y que es tan hermoso, es muy bonito, incluso ya el domingo siguiente me decía, oye amigo, vamos para Entre Ríos, no, vamos para Entre Ríos, porque no era como un espacio propicio para ir, o sea, no teníamos que tener más tiempo, entonces qué bonito planear también con la familia esos momentos, y es muy bonito porque, a ver, tenemos que tener en cuenta, yo pienso que un desafío hoy que tiene la familia actualmente, es el tema de la tecnología, que la tecnología tiende a absorber, y casi que ir reduciendo cada vez más al mínimo este tipo de espacios, hoy nuestros niños son niños que tienen un montón de oportunidades, es como el celular a la mano y quieren jugar y quieren un jueguito y no sé qué, mami quiero un jueguito de no sé qué, no, préstame el iPad que yo quiero ver el juego del gatico, o quiero ver el planeta tierra, incluso cosas educativas, o prefieren ver televisión, no, queremos ver caricaturas, esta semana, niños, vamos a ir al parque, no, no queremos ir, ¿por qué? queremos ver televisión, o sea, no, nos vamos a ir, vamos a apagar el televisor, vamos a ir al parque, obviamente esos espacios, o sea, como los niños obviamente por la fascinación que les producen las pantallas, televisores, celulares, iPads, todo este tipo, videojuegos, todo este tipo de cosas electrónicas, la tecnología que como que los va absorbiendo, ellos van cayendo como una especie de sedentarismo, también como en un encerrarse en sí mismo, ¿cierto? el no querer salir a explorar el mundo, la naturaleza, la creación de Dios, y pilas, porque aparte de que en todo este tipo de ofertas, hay un montón de peligros para los niños en todos los entidades, en todos los sentidos, o sea, tanto en su salud física, digamos neuronal, pero también obviamente en su salud moral, espiritual, por todo lo que los niños pueden aprender allí, por las adicciones que pueden desarrollar, pues aquí viene el desafío, porque muchos papás nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hago para controlarle todo esto a mi niño? ¿Cómo hago para que no quiera estar en televisión? ¿Cómo hago? Precisamente tenemos que ser papás inteligentes, y tenemos que mostrarle a nuestros niños alternativas, tenemos que pasar tiempo con los niños, tenemos que sacar los niños de la casa, así sea el parque cercano, o sea, así sea un parque, sacarlos, que jueguen, salten, que jueguen con la tierra, que jueguen con la arena, que se ensucien un poquito, que se arrastren, que vamos a la cancha con el balón, o sea, es muy bonito escuchar esto, porque yo pienso que es algo que tenemos que recuperar, tanto los niños como nosotros los adultos, es algo que tenemos que recuperar, porque hoy incluso, todo es trabajo virtual, las clases virtuales, también por la situación actual, pero yo pienso que cualquier espacio que tengamos, tenemos que empezar con nuestros hijos, abrirles ese espacio, que ellos contemplen, también como la creación de Dios, que contemplen la creación de Dios, que pasemos momentos divertidos en familia, también, ojo, porque estos espacios son muy provechosos para formar nuestros hijos en virtud, aquí lo decía, el hecho de salir a montar bicicleta, escalar una montaña, no sé, salir a hacer una fogata, salir un montón de cosas que le enseñan a los niños, la perseverancia, que si estás cansado, no, o sea, tienes que llegar hasta el final, ¿cierto? Que tengo sed, pues aguanta un poquito más, ofrécela, que es que me quiero sentar ya, o sea, es importante, también como para ir creando en nuestros hijos esa fortaleza física, ¿cierto? como esa perseverancia, esa fortaleza física, ese esfuerzo, el esfuerzo también, el esfuerzo físico también es necesario, entonces es muy bonito, porque en este tipo de actividades que se mencionan aquí, que son actividades muy sencillas, pero que creo que hacen crecer en todos los aspectos, tanto como familia, pero también hace crecer al niño en su alma, en su voluntad, lo hace crecer en virtud, lo hace crecer en amor a Dios, cuando contempla también la creación. Y yo creo que cuando uno piensa en la santidad, a veces erróneamente, como lo decías al principio, Julienita, uno dice, bueno, para que mis hijos sean santos, entonces yo tengo que ponerle largas horas de oración, o no hablarles también en su idioma, y esto también es una forma de ponernos en su idioma a través de la alegría, incluso lo decía San Juan Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegre, y yo creo que eso es algo que también tenemos que impregnar en los hijos, y mostrar en las familias cristianas, porque nos muestran como incluso la visión que tiene el mundo es como que el cielo, es como unos angelitos ahí aburridos, tocando el arpa, en cambio el infierno como la fiesta, la alegría más grande, y así mismo más o menos se visualiza en las familias cristianas, y yo creo que esa mirada nosotros la tenemos que cambiar, y generar en nuestros hijos también eso, la santidad es estar felices, estar alegres, hablarles en su idioma, que jugar fútbol, acá también podemos ser santos, que ir al parque, eso también es santidad, o sea, como que alcanzarles la santidad a los hijos, y la mejor forma de hacerlos es mostrarles que la santidad consiste en estar siempre alegre. Y muy bueno infundir la vida cristiana en esa vida cotidiana, por ejemplo, cuando Luis hablaba, me acordaba que mi esposo, pues yo no me acuerdo los nombres, pero me explicaba varios jugadores de fútbol que eran muy virtuosos jugando fútbol y que eran católicos, entonces que por ejemplo les putaron una falta y realmente no la cometieron, o que si cometieron falta, entonces dijeron, fueron y le dijeron al juez, hice una falta, pues como en ese sentido, y también me acordaba de una mujer católica, que es mamá de muchos hijos, Rosa Pich, que ella también muestra pues incluso en sus redes cómo se divierten, cómo juegan en familia, cómo hacen actividades, se ve una familia feliz, una familia alegre, que todos se ponen de acuerdo, que pintan, que juegan, que cantan, que se divierten, que también se incentiva el deporte, y yo creo que es también salir de nosotros, lo que decía Julie, de la tecnología, no solo la tecnología a los niños, sino también a nosotros, que nos impide a veces proyectarnos así, porque obviamente salir al parque implica un esfuerzo, implica si se van a asociar la ropa, entonces vaya, cambie ropa, más trabado para la mamá, más trabado, entonces claro, implica un esfuerzo, pero tiene una recompensa impresionante, o sea, las habilidades que ellos adquieren, que si vamos a sembrar, por ejemplo, en la casa, obviamente untarse de tierra, que si vamos a apuntar, que si vamos a hacer algo divertido, aunque yo creo que también el señor, de pronto puso el domingo como día del señor, y día de la familia, para que también propiciar eso, es como, si nosotros el domingo celebramos la Pascua, que es una extensión, de lo que vivimos en Semana Santa, también yo creo que es una extensión, de esas vacaciones, porque deberíamos todos anhelar el domingo, para compartir, para hacer actividades, para planear en semana, si obviamente por las ocupaciones, no podemos dedicar tanto tiempo, a este tipo de actividades, de hecho me pareció muy curioso, en este fin de semana, mi hija cogió un marcador, y estaba jugando con el marcador, estaba pintando, y después empezó a pintarse, estábamos viendo las películas de Tolkien, el señor de los anillos, estábamos viendo la última, entonces estaban en una pelea, una batalla espiritual, entonces ya como, ¿qué hizo? ¿qué es? entonces van a ganar los buenos, y van a ganar los buenos, entonces empezamos más o menos, a explicarle, y entonces empezó con el marcador, a ya pintarse, y que nos iba a asustar, y que estábamos haciendo un juego, con ella, entonces yo decía, Dios mío, yo estoy más impaciente, para todas las cosas en el cuerpo, en cambio mi esposo, si él se dejó pintar, todo el cuerpo, y no sé qué, la bebé también, más chiquita, entonces, ya, bueno, después vamos a pintarnos, pues, con todo el cuerpo, y el lunes, ya no quería estudiar, es que papá, pintémonos, no, no, es que ya semana, le quedó gustando, le quedó gustando, no, ya semana, tú vas a estudiar, el papá va a ir a trabajar, y el fin de semana, así nos pintamos, y yo, yo por ti lo miré, como que, ay, es un plan de fin de semana, ¿de qué institucionalizas? Pero, miren que de alguna manera, son cosas que los emocionan, y que compartir en familia, algo tan sencillo, como, pintarse con un marcador, ya habrán pinturas, pues, también así, para más especializadas, pero, qué bueno que podamos tener esos espacios, y que sea el domingo, o sea, ella incluso, ya empieza a distinguir, el domingo es el día, en que los papás no trabajan, lo mencionamos en el programa anterior, y que también sea como una extensión, de esas vacaciones, y de esa alegría, de compartir en familia. Incluso ahorita, que Jessy mencionaba a Rosa Pich, en su libro de, cómo ser feliz con uno, dos y tres hijos, ella cuenta un poquito, como ese espacio de ocio, y ella da consejos, que me parece, como muy importante, porque a uno se le puede pasar, ella dice, yo no puedo llegar al fin de semana, con 18 hijos, en una casa, y mi esposo y yo sin preparar nada, porque cuando justo no preparábamos, entonces los dos nos quedábamos, como mirando hacia el techo, no preparamos nada, que vamos a ponerlos a hacer, entonces ella dice, los fines de semana, hay que llegar preparados, o sea, tienen que estar ya preparados, para el tiempo, pues para el tiempo de ocio, y de alegría, y de disfrutar, entonces ella dice, ya sabemos que tal domingo, entonces vamos a ir a visitar los abuelos, que para ellos es muy importante, incluso lo mencionaban, ya sabemos que otros días, entonces la biblioteca, que otros días es armar puzles, o rompecabezas, entonces es uno de los consejos que ella da, estar programando también esos espacios de ocio, pues como de sano ocio, porque precisamente uno como que, ay, llegó el fin de semana, bueno, el tiempo de descansar, pongámonos a descansar, y en medio de ese descanso, no aprovechamos para compartir en familia, que es lo que verdaderamente es importante, como saber qué vamos a hacer este domingo, cómo vamos a planear este domingo, qué actividades, como decía Jessy, bueno, no vamos a hacer una película, o no, entonces lo que decía Julianita, vamos a ir al parque, vamos a salir, vamos a pintar, pero qué vamos a hacer en familia, y recuerdo que una vez en un retiro, Wilson mencionó un artículo de Aletheia, y decía, 11 cosas que hacer con tus hijos, antes de que crezcan, entonces, justo las mencionan acá, entonces me pareció buenísimo, y muy bueno compartirlos, para que tengamos ideas, entonces una decía, plantar un jardín de flores, un huerto de verduras, o un bosque, o sea, plantar unas florecitas, y hay que decir, que a los niños les encanta, yo no tanto, la verdad es que a mí se me mueren las maticas, soy mala, lo tengo que confesar, pero mi mamá en cambio, tiene un jardín impresionante, matas de toda clase, entonces los niños han aprendido muchísimo, le encantan las maticas, sembrar, echarle agüita, y cogen sus tarritos, y dicen mamá, que voy a regar las matas, pues Tomás, el bebé si empezó, ya fue a dañar las matas, y se las come, pero ellos sí les encanta, siembran frijolitos, estas hermanas llegaron súper emocionadas, a mostrarme, unos frijolitos, que ellos habían sembrado, y que empezaron a florecer, y qué lindo, realmente eso para los niños es, es una terapia, es una novedad, es todo un aprendizaje también, es descubrir como la naturaleza, la perfección que Dios ha puesto allí, hermoso, bueno, ahí está, uno de los planes, otro, el segundo, hacer juntos puzzles grandes y difíciles, rompecabezas, grandes, toda la familia, que sean difíciles, y que tenga, 500 mil fichas, que tenga buena complejidad, otro, es grabar videos de entrevista entre nosotros, como si fuera un programa de televisión, hacer tipo, programa de televisión, bueno, otro que aparece es, jugar bajo la lluvia, aquí dice, empaparse el cuerpo bajo la lluvia, permitir a los niños, yo creo que también nosotros a veces, como adultos, frenamos un poco, como esa imaginación, y ese deseo de los niños, que quieren, como experimentar muchas cosas, uno a veces, como que ya, uno como adulto, va como empezando a frenar eso, y a perder eso, que si uno recuerda de niño, pues, uno ver la lluvia, sentir las gotas de lluvia, que le cae en cantar la canción, sí, las gotas de lluvia, pues, la felicidad tan grande que uno sentía, y uno es el que complica definitivamente la infancia, porque uno piensa, no, qué pesar, como entretengo los niños, uno a veces, como que, pues, piensa que es algo, como que tiene que ser súper elaborado, y no, realmente, la infancia es algo, como tan sencillo, que uno es el que se las complica, ¿no? Y empieza a frenar todas las cosas. No, lo que pasa es que uno también empieza ya, como mamá, en este caso, como papás, como mamá, como, uno empieza es como a medir demasiado las cosas, mamá, vamos a pintar, ay, no, pero es que se manchan la ropa, lavar el piso, lavar, porque uno sabe que eso va a terminar en tragedia, siempre, siempre, yo trato de hacerlo con riesgo medido, no, eso siempre termina en desastre, siempre terminamos, no sé, hace poco les hice unas bandejas didácticas, entonces, que son, tú pones en una bandejita harina, harina de trigo, cualquier tipo de harina, para que ellos escriban, y eso para ellos es lo máximo, claro, les di esas bandejitas, ellos ahí les dices, pero bueno, bien juiciosos, bien, no sé qué, yo voy a hacer tal cosa, cuando regresé, tenían esa harina mezclada con agua, en todo el balcón, la sala, literalmente, tuve que ponerme a lavar la casa, mami, nosotros te vamos a ayudar, no, no me ayuden, por favor, la dios mío, literalmente, era, tiré y tiré agua, y es que yo trapeo, mentiras, era más, yo casi no termino, pero bueno, relajémonos, ellos lo están disfrutando, están aprendiendo a limpiar, están, y uno como mamá, o no, se enferma, no, van a suciar la ropa, uno es como midiendo lo que después nos va a tocar, lo que va a tener que lavar, lo que va a tener que limpiar, lo que va a tener que, en fin, y es verdad, o sea, uno muchas veces los frena y se frena, obviamente, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, también, obviamente, va a haber un orden, pero, pero, pero si es verdad, que debemos, pues como, como soltarnos un poco en eso, y permitirle a nuestros hijos, pues con estas experiencias, que son las que más los hacen crecer, en lugar de tenerlos pegados a una pantalla, a un televisor, que es más fácil, que de pronto así están quietecitos, todo está en orden, pero mira, tus hijos están frente a una pantalla, dañando su mente, pero también su alma, totalmente, bueno, jugar entonces bajo la lluvia, la cuarta, crear arte a gran escala, parecido a lo que contaba acá Juliana, crear arte, aquí dice, en esa parte de crear arte, como que, qué tal si le pones una pared de la casa, donde cada miembro de la familia, haga una obra de arte, me imagino que será en un papel, o algo así, porque la pared, Dios mío, pues por la pinta, o después la pinta, siguiente, llevar a los niños a una ciudad o pueblo natal, de donde tú creciste, bonito, Granada, Antioquia, crear una tradición familiar, por ejemplo, designar el martes para las noches de juego de mesa, o algo, para que los hijos siempre recuerden, ¿Ustedes tienen alguna tradición familiar? Luisa, ¿Alguna tradición familiar? Esa pregunta está muy difícil. Es que muy, muy así, Jessy. No, pues yo creo que tradición familiar, que muchas familias tenemos, es por ejemplo, los cumpleaños, siempre celebramos con un ponqué, torta, pastel, no sé cómo se diga en el país de ustedes, y entonces, ya uno ve que es algo como muy importante, o sea, que ella, incluso en esos días, mi hermano dijo, no, pues que cumpleaños, que no, vamos a comer por ahí, entonces mi niña, y le cantamos el cumpleaños, y que la, mamá, fue y compró una torta, porque mi hija ya quería cantar el cumpleaños, y uno con los muquitos, los animalitos que tiene de jugueta, a todos les canta el cumpleaños, ve que es un momento como muy importante, donde celebramos algo como que muy fijo, todos los cumpleaños, los cantamos, ¿cierto? Pero no sé, pues como así no había pensado. Para los niños es súper importante eso, muy bonito, porque lo escuchaba incluso alguna vez, como de Freire Elson, como el hecho de crear como esas tradiciones, esos ritos familiares, no sé, supongamos, un ejemplo, no sé, todos los domingos, vamos a misa a tal hora, y después de la misa, vamos a almorzar a tal restaurante, que les gustan los niños, o en fin, o compramos tal cosa, el pollo aquel que tanto les gusta, en fin, son como cosas que les van generando, como esa recordación, como ese enganche, que ellos hacen que lo relacionen, y es como muy bonito, yo de hecho me acuerdo como en mi infancia, que los domingos, íbamos a Eucaristía a las 12 del día, era el horario de siempre, y luego siempre almorzábamos en familia, el almuerzo que más nos gustaba a todos, con Coca-Cola incluido, la propaganda que nos encantaba, en fin, entonces como que son cosas que uno va, lo que decía Jessy ahorita, como anhelando, lo que decías, es que tu niña, ay ya quiero que sea fin de semana, porque sé que vamos a estar juntos, que vamos a jugar, que vamos a salir, o que vamos a hacer algo divertido en familia, en fin, nosotros digamos que, algo así como que ya se nos ha vuelto un poco tradicional, hablando como de esos espacios de ocio, son los sábados de película, es los sábados de, como decían mis hijos, cine familia, pues como el hecho de que, bueno, los sábados, si estamos en la casa obviamente, pues a veces uno sale, o está en otro lugar, o en un retiro, o está en otro lugar con la familia, en fin, es por ejemplo, los sábados, sentarnos en la noche a ver una película, y siempre compramos el mismo mecato, o sea, siempre, ay, las papitas de esto, y los no sé qué de esto, tal cosa, y pinan, y esa noche es Max, eso, entonces, ellos son, cada sábado lo tienen súper claro, y elegimos una película, normalmente buscamos películas de santos, por ejemplo, aprovechamos ese espacio, como para ir los entusiasmando con los santos, y ha sido una experiencia muy bonita, porque uno les ve como la alegría, uno también lo disfruta muchísimo, y se van creando como momentos ya, es muy, como que en esta casa hacemos esto, vivimos esto, tenemos estos espacios, y son momentos también para divertirnos en familia, y como para crecer, entonces es bastante bonito eso. Incluso, por ejemplo, me acuerdas en la parroquia donde vamos los domingos a Eucaristía, nosotros siempre vamos a Eucaristía a 10 de la mañana, entonces, el padre siempre al final de la Eucaristía dice a los niños que vayan por un dulce, y les da siempre un dulce, y para ellos es, no, sagrado, sagrado el dulce, y eso son también, pues, pequeñas motivaciones que les hace agradable ir a la Eucaristía, ellos nunca me dicen, no quiero ir a Eucaristía el domingo, o sea, siempre el domingo, es que alegría, vamos a la misa, es el Día del Señor, y después vamos a compartir en familia. Maravilloso. Bueno, siguiente es, aprender a tocar un instrumento, y componer juntos una canción. Muy buena idea. Sorprenderse unos a otros, sería un detallazo, si el día del cumpleaños de cada familia, todo el mundo, menos la persona que cumpla años, organiza una sorpresa para la persona homenajeada, tipo lo que estaba diciendo, las fiestas sorpresas de cumpleaños. Las fiestas sorpresas. Diez, inventar, eh, vuestra propia manera de decir te quiero, con un superlativo único. Podría ser algo como, te quiero tanto, como, ancho es el mundo, o te quiero de aquí al infinito y vuelta, te quiero tanto, como la distancia entre la tierra y el paraíso dos veces. Bueno, y el último, es cocinar juntos. Súper, maravilloso. Cocinar juntos. Se me ocurren más, por ejemplo, algo que uno debería hacer con los niños antes de que crezcan, que tal, por ejemplo, ir a acampar. Está buenísimo, pues, como pasar una noche, a mí eso me exigiría un reto total, eso era una exigencia total para mí, pero creo que es algo que uno puede hacer con sus hijos, y que, y que, miren que es algo que, es una manera de irlos atrayendo, y que ellos entiendan que estar con papá y mamá también es divertido, y que aburrecen estar con mis papás, entonces cuando crecen, llega la adolescencia y siempre prefieren sus amigos, porque es que con mi casa como que no me ofrecen alternativas, o es que en mi casa solo me invitan a rezar, o es que en mi casa siempre el ambiente es como tan serio, es que en mi casa solo, no sé, hay que hacer deberes, tareas, en mi casa todo es tan rígido, no, o sea, siempre el orden, obviamente, el deber, la responsabilidad, pero qué importante propiciar estos espacios de sano esparcimiento, de alegría, de compartir, de juego, lo que hablamos de salir a acampar de vez en cuando, por ejemplo, hacer un picnic, es una cosa hermosísima, ir a un parque, digamos, público, no sé, irnos con nuestros hijos, comprar eso que tanto les gusta, llevar un balón, jugar, pienso que esas son experiencias maravillosas, que podemos compartir con los niños, ellos van quedando marcados, también como por estos momentos, de compartir y allí aprenden qué bonita es mi familia, y qué importante es mi familia, y algo que me llamaba la atención aquí cuando leíamos sobre María y Luigi, es que miren que mencionan como dos partes, una parte inicial, cuando dice que estaban en las vacaciones, es como entre ellos dos, que salir a caminar por ahí los alrededores, que ir a un museo, ir a un teatro, y a ver, yo creo que podemos distinguir aquí dos momentos, ¿cierto? Una como matrimonio como tal, nosotros con nuestros esposos, qué importante es tener esos momentos de sano esparcimiento, obviamente, el día a día, el trabajo, la casa, los niños, a veces tenemos muchas, digamos, no sé, se me va la palabra, trabajo, responsabilidades, ocupaciones, ocupaciones, compartimos como en medio de, no sé, la atención, qué importante tener esos espacios, como matrimonio, como pareja, de salir, de salir a un restaurante a comer lo que nos gusta, de ir a comer un helado, los dos solos, no hay ningún problema, solitos, o sea, sin los niños, o sea, salir a cine, vernos una buena película, una película pues sana, ¿cierto? Salir, no sé, a patinar, si es que nos gusta salir a patinar, salir a hacer algo que nos guste a ambos, que lo disfrutemos a tomarnos un café, es algo que jamás se puede perder en la pareja, ¿cierto? Es algo que siempre debe estar ahí presente, esos momentos de los dos, de salir, de alimentar el amor, de vez en cuando, de irse a un paseíto, una mini luna de miel también, cada cierto tiempo, para celebrar un aniversario, es algo que es importante, esos espacios, los necesitamos, y tenemos que cultivar el amor, defender esos espacios, yo pienso que ahí es también entender, a veces estos espacios no son fáciles, y entre más hijos vengan, más difícil va a ser, pero es entender que tenemos que cuidar el amor, que tenemos que cultivarlo, que lo mayor bien para nuestros hijos va a ser, entre más se amen papá y mamá, entre más fuerte esté la relación, entre más cultivada esté, pues los dos beneficiados van a ser ellos, ¿cierto? Entonces me parece como importantísimo, porque también alguien me decía una vez, como que, me decía como que, una pareja, que estaba iniciando pues como su proceso, digamos de conversión, y iba en un proceso muy bonito, y esta mujer estaba súper encendida, así súper radical, renunciando a muchas cosas, pero el esposo se quejaba algo así como que, o sea, pero ella solo quiere rezar, solo quiere ver grupos de oración, o solo quiere ver películas de santos, o solo quiere hacer cosas de Dios, pero era como un reclamo válido de un esposo, y pilas porque son errores en los que podemos caer, por eso decimos aquí, cuando hablamos de un matrimonio santo, no es que entonces tengan que pasársela todo el tiempo, rezando, hablando simplemente de Dios, en apostolado, no, o sea, somos seres humanos, comunes y corrientes, que necesitamos, íntegros, que necesitamos también socialistas, que necesitamos salir, compartir otros ambientes, tener espacios de sano esparcimiento, de ocio, entonces, súper importante eso. Y cada uno tiene una manera diferente de ser, por ejemplo, yo soy, pues yo estoy, por ejemplo, a mí no me hace tanta falta la música, o sea, yo soy, me encanta el silencio, pero mi esposo sí es más guapachoso, más animado, entonces, pues yo no puedo pretender que mi casa sea un convento con solo música instrumental y ya, yo también tengo que propiciar esos espacios y que se lo pueda permitir, como que él puso música, incluso pues católica y diferentes ritmos, y él puso música y yo como que ahí no que pereza, no, yo tengo que, yo me enamoré de él, yo lo cogí así, yo tengo que también aprobar esos momentos y esos espacios que también la otra persona le gusta, es cierto, y eso es muy importante, que Dios nos dé la gracia y yo creo que acabamos, yo ya estoy exhortada, cuando salga de aquí ya tengo un montón de cosas que he pensado hacer, pero que también ustedes se sienten llamados, o sea, que las personas que aquí digan, bueno, qué otras actividades podemos hacer con nuestros hijos antes de que crezcan, sigamos escribiendo, por ejemplo, en los comentarios, pero también qué actividad se hace cuando los hijos ya crecen, cuando ya son adolescentes, y qué actividades también ustedes sugieren para ser en pareja, aún con las condiciones que tenemos ahora, yo por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo siempre tratábamos como de ir una vez al mes, cada dos meses íbamos a cine él y yo solos, digamos que nos cuidaban las niñas, pero ahora que no hay cine, pues entonces tratamos de mirar, en la casa podemos tener un espacito cuando se duerman, pero que otros espacios incluso estamos diciendo, no tenemos que salir, no estoy yo solos, yo le decía a él, ay no, pero es que un viaje sin las niñas, a mí me da más duro, pero que sea cortico, es que bueno, pero es que si es uno más largo, a mí sí me gusta con ellas, pues como porque compartir y verla, entonces. Claro, pero ahí también está la importancia de, de darnos esos espacios, obviamente no es fácil pensar en dejar los niños, en quién me los cuide, uno como que para dejarlos, en fin, o uno no los va a dejar en manos de cualquier persona, pero qué importante ahí, obviamente nos cuesta desprendernos de nuestros hijos, pero tenemos que regalarnos también esos espacios, así que Jessy, vete de pasión. Gracias. Ah, bueno, y decía, aparte, entonces, de ese espacio entre ellos, decía, entonces, es el primer compartir en ellos, y ya al compartir, digámoslo así, con su familia, con sus hijos, esos espacios, pues como de san esparcimiento, también, digamos, formativos. Para mí, pues yo quería como agregar algo, por ejemplo, para uno como hijo, es una alegría ver que sus papás se aman, mis papás cumplieron un aniversario ahorita, en octubre, y mi hermana me dijo, pues incluso no fue ni siquiera iniciativa, me dijo, bueno, qué vamos a hacer, qué vamos, no sé qué, entonces le daba, pues no sé, ve, mira, este, este, esta promoción que hay en este hotel, y no sé qué, regalemos, y le digo, bueno, y usted los lleva, los recoge, no sé qué, bueno, coordinamos, y ellos se fueron, y nos mandaban fotos ellos dos en la piscina, y uno es feliz, y uno es tan lindos, tan enamorados, ay, mami, no sé si vas a ver este programa, pero aquí, aquí dije, bueno, entonces, es para uno una alegría ver que sus papás se aman, o sea, que descansan, que cambian de ambiente, que disfrutan, que es un espacio para que ellos salgan de su vida cotidiana, de la rutina, es una alegría para uno, o sea, lo motiva a uno, en que es posible seguirse enamando, y pues después de 33 años de casados. Hermosísimo. Hermoso. Y Rosa Pich decía una frase, decía, el amor es como un juego, que hay que cuidar, hay que alimentar para que arda, y es verdad que uno muchas veces, como que se enfoca en los hijos, van creciendo, y puede uno estarse distanciando, y hay que cuidar mucho esos momentos, y lo mismo que ella decía para los hijos, yo creo que lo mismo hay que hacer para los esposos, si yo programo el domingo, también no saber que empezó el mes, y bueno, yo me voy a programar, a qué voy a hacer con mi esposo este mes, o institucionalizar un día, nosotros, por ejemplo, tratamos de institucionalizar un día en la semana, no es que salgamos siempre, pues una vez a la semana, pero si no salimos, entonces nos tomamos el cafecito en la noche, pero uno sabe que el miércoles ya, entonces uno ya desde la mañana se pone más bonito, porque va a estar con su esposo, tratar de institucionalizar ese día, institucionalizar ese día, que es el día de nosotros, o sea, ese día es que de ley, se acuestan más temprano los niños, de ley, si vamos a salir entonces, la suegra nos ayuda con ellos, pero que realmente hay un espacio para nosotros, porque el amor es como un fuego, que hay que cuidar, y hay que alimentar, para que no se apague. No, y es que esa mujer Rosa Pich, es fantástica, escuchaba, no sé si vieron la entrevista, que le hicieron en... Las dos Barranquilla. Las dos Barranquilla hermosas, pues a mí me sorprendía muchísimo verla, para los que no hayan escuchado, lo recomendamos, búsquenla en YouTube, van a encontrar muchos videos de ella, lo que decía Luisita, también tiene un libro maravilloso, de cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos, mamá de 15 hijos vivos, son 15 hijos vivos, yo perdí hasta la cuenta, tuvo en total como 18, son las cosas impresionantes, envidió hace unos cuatro años, no sé más, tres años más o menos creo, y verla en esa entrevista, escucharla con esa alegría, y todo el tiempo hablaba, nos la pasamos bomba, y no sé qué, y la fiesta, y esa mujer precisamente hablaba, de la alegría, o sea, muchísimo de cómo, incluso ahorita hablaban de esta cuarentena, en que estaban todos completamente en la casa, encerrados, todo el tiempo compartiendo, y cómo se le ingeniaban para hacer diferentes actividades, contaba que tal hijo se graduó del cole, y como no hubo grados, entonces ellos prepararon la fiesta, ceremonia, le hicieron hasta discurso, le pusieron como todo esto, cómo hacían ejercicio todos juntos, o se ponían a contar historias, cuentos, qué bonito, o sea, realmente es la creatividad, o sea, realmente tiene que ser como el espíritu, o sea, que nuestra familia lo mueva a un espíritu de alegría, un espíritu de, o sea, qué rico, es que la alegría del Espíritu Santo, es que, qué más razón para estar alegre, que Dios nos ama, que saber que tenemos la gracia de Dios, que Cristo vive en nosotros, y que nuestros hijos vean que es que la santidad, la virtud, no es algo aburrido, por el contrario, que Jesús es alegría, que Jesús es felicidad, que vivir en gracia de Dios, da gozo, da plenitud, que obviamente hay momentos para todo, para el deber, para el esfuerzo, para el trabajo, para estar en silencio, para orar, pero que aún eso sea como una alegría, me parecía muy lindo, ya te doy la palabra, Jessy, cuando decía, por ejemplo, lo de un instrumento, tocar un instrumento, mis niños han cogido últimamente, digamos, como una costumbre, es que siempre que vamos a hacer el rosario, pero esperamos por un instrumento, y se van por sus instrumentos, no saben tocar aún, pero no importa, entonces quieren cantar una canción, en cada misterio del rosario, y son cosas lindas, pero como que les va haciendo también la fe, como algo ameno, como que el rosario me gusta porque cantamos, entonces, qué bonito eso, también es una forma como de que nuestros hijos vayan, amando esa vida cristiana, como que se les vaya haciendo algo natural, incluso es muy importante, por ejemplo, tener esas inspiraciones, y que nuestras familias también sean, como un reflejo de la alegría de Cristo, del esfuerzo de Cristo, de la unión también, y el sacrificio que se hace por Cristo y por las almas, ver este ejemplo de Rosa Peach, también por ejemplo, de la chica que quedó jueves en Estados Unidos, tan recientemente, que es mamá de siete hijos, dos adoptados, y cinco biológicos, y que toda su familia hace ese esfuerzo, también por servir a la vida, porque va a ser pues un voto pro vida, Dios mediante, y que ha sido una mujer pues íntegra, y que ha sido pues en su vida profesional, muy exitosa, y que llega pues a estas instancias en Estados Unidos, es una alegría enorme para nosotros como católicos, y que también uno ve detrás de una familia, una familia que apoya, una familia que ella se enorgullece, una familia que quiere servirle al Señor, y que es católica, que no se avergüenza de su fe. Qué linda, qué linda esta mujer, tenemos que orar muchísimo por ella, por esta misión tan grande que se le viene, digamos, encima que el Señor le ha puesto, y claro que estamos muy felices con esta noticia, súper importante. Bueno, yo creo que ya se nos está como acabando el tiempo, esperamos que todas estas ideas que hoy se nos dieron, nos sirvan bastante, recordemos que lo importante es eso, vivir esa alegría en familia, la alegría de tener a Cristo, transmitir esa alegría a nuestros hijos, que nuestras familias sean una comunidad realmente de vida, de amor, y donde hay vida y amor, pues tiene que haber alegría, ¿cierto? O sea, que es una comunidad de alegría, donde se comparta la alegría de vivir a Dios, de vivir a Cristo, de vivir el amor de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Entonces, bueno, esperamos que todos los consejos nos sirvan muchísimo, tanto para vivir estos espacios en pareja, como con nuestros hijos, con los demás, y bueno, escríbanos también sus ideas, cuéntenos qué más se les ocurre, qué más se les viene en la mente, y ojalá que esta semanita nos quede como propósito de eso, que planeemos un espacio con nuestros esposos, pero también estos espacios en familia. Incluso planificar unas vacaciones, si hay que ahorrar, vamos todos a ahorrar, y vamos a hacer esos pequeños sacrificios, para poder tener esos momentos de vacaciones de familia. buenísimo, irlas planeando desde ya que se acercan las vacaciones. Bueno, nuevo, un abrazo muy grande, nos vemos con las llaves en el próximo programa, y que la gracia del Señor esté con ustedes. Dios los bendiga. Un despedido, Dios los bendiga. Un despedido.